¿Qué tal amigos? Estamos en el imaginario, para vivir la música, los comentarios, los hechos, las noticias, los acontecimientos en vivo y en directo, para que puedas vivir la vida en vivo, brindándote lo mejor, seriedad, diseño, responsabilidad y esfuerzo. Reciban nuestros saludos cordiales, que pasen un buen día. Estamos en el imaginario. ¡Dale! Bien, estamos con los peregrinos que han partido desde la ciudad de Tartagal. Estamos en Pichanal, donde han pernotado por unas horas antes de continuar la peregrinación. Y allí vemos las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Y hoy vamos a dialogar con otras peregrinas. Aquí me decía Ramón Acevedo, las más jóvenes, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Todo bien. Bueno, renovando la fe en esta peregrinación, seguramente. Así es. Y veía, como decía Ramón, que ya tenés varias ampollas allí, ¿no? Bastante. ¿Es la primera vez? Sí, era la primera. En el primer año. Y espero que no sea la última. Claro. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es esta experiencia hasta ahora? Linda, a pesar de los dolores, pero bien. Claro. Me gusta mucho. El sacrificio. Sí. ¿No? Y un poco también que lleva a la fe, a renovar la fe. Vivimos la vida en vivo. Bueno, vamos a hablar también con otra peregrina aquí también, una de las jóvenes. ¿Vos también la primera vez? Sí, la primera vez que me animo a peregrinar se salta, así que bueno, estamos probando cómo se siente. La verdad que ya vamos mal, pero bueno, como digo, la fe puede todo, así que vamos para adelante. La fe mueve montaña, montaña, como se dice, ¿no? Sí, todo. La primera vez, ¿cómo te sentís hasta ahora? Bueno, ya estoy ya mal, pero bueno. ¿El cansancio? Sí, las piernas, las piernas lo que más duele, la verdad, pero los pies, las ampollas y todo, pero así que vamos a llegar, aunque sea de rodillas tiradas, dado vueltas, vamos a llegar a salta, como sea. ¿Hay alguna promesa o...? A pedirle mucho trabajo, salud y, bueno, pues el bienestar de la familia, ¿no? Que tanta falta, señor. Sí, la verdad que sigue lo primordial, creo. Claro. Bueno, bueno, muchas gracias, ¿no? No sé si alguien más de los peregrinos quiere decir algo más. Un joven, mirá, Matías. Ah, la señora, que está aquí también, señora. Sí, quería decir que es el segundo año que venimos representando al departamento de San Martín. Sí, yo soy de Pocito y siempre digo que mi pueblo, allí termina y comienza el país y a veces es heridado. Sí, y bueno, también peregrino por la inmensa fe que tenemos al señor Gabriel, de milagro, que como salteña, ¿no? Nos mueve a todos. Claro. Sí, recién en el camino también me encontraba con los peregrinos que vienen de orar, que han sido recibidos por los peregrinos de Salta Capital, que bajaron a recibirlo y acompañarlos de Salta. Así es, sí. Y otro grupo de Jujuy, ¿no? O sea que va a ser algo muy importante. Sí, sí, sí. Sí, así es. Eso. Y bueno, yo voy por mi familia, por mis amigos, por mi pueblo y en especial por una sobrina que está con tratamiento. Tiene dos añitos. Sí, tiene dos añitos. Por eso, por Renato. Fuerza Renata. Por Renata, bien. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿no? Si alguien más quiere decir algo más, ¿eh? Y ella es una nena, ¿también está en la peregrina? Sí, ella es mi hija. ¿Y cómo te sentís? ¿Cuánto años tenés? Tengo 15. 15 años. ¿Y ya sos peregrina? No sé si peregrina, pero yo vine acá para encontrar algo y es para encontrar mi fe. Por la parte, me parece algo muy lindo lo que hacen. Claro. Bueno. ¿Y cómo te sentís? Bien. Los pies son cansados y me duelen un poco la rodilla, pero bien. Bien. Bueno, seguramente después, cuando llegues a Salta, bueno, ahí vas a pedir algo, seguramente. No, vamos a darle gracias a Dios. O van a agradecer algo, ¿no? No, vamos a agradecer. No pedís nada. Vas a agradecer más bien. Sí, nosotros vamos a agradecer porque somos personas, digamos, que tenemos una casa. Sí. Tenemos comida todos los días. Tenemos un vehículo. Tenemos salud. Sí. Entonces tenemos muchas cosas a comparación de gente que no tiene nada. Y está bien eso, ¿no? Un valor importante porque no solamente dice que hay que apelar a la fe cuando uno está desesperado, sino también cuando está bien. Sí. ¿No? Porque por ahí cuando está bien, la fe, dice, es como que se aleja, ¿no? Y cuando no, bueno. Sí, no, nosotros vamos a darle gracias. Y bueno, acompañando a nuestros queridos y estimados peregrinos. Comenzando por Pocito, con la idea, siguiendo por Aguaray, que no está en este instante acá, que es la única que viene, la gloria. Y acompañándolo al coordinador, el Ramón Eduardo Acevedo. Eso es un año que me ha respuesto. Bueno. Así que bueno, llegaremos. Sí, vamos a entrar. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias. Bien. Ahí está. Vivimos la vida en vivo. El señor Ramón Acevedo, que es el coordinador de los peregrinos que han partido desde la ciudad de Tartagal hacia Salta Capital, en esta peregrinación en honor al señor y la Virgen del Milagro. Don Ramón Acevedo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí hemos venido siguiendo su trayectoria desde Tartagal y ahora se encuentran aquí en Pichanal, en el complejo, hicieron una parada. Sí, sí. Estaba dentro del diagrama, o sea, tenemos un diagrama de ruta. Sí, salimos el día de ayer a las seis de la mañana de la ciudad de Tartagal y encaminamos hasta Valle Ibián. Desde Valle Ibián nos tocaba venir a hacer la parada acá a Pichanal. Para eso, bueno, tenemos una cierta exigencia de horas y kilómetros por hacer y un apoyo de vehículos por si no llegamos a cumplir. En este caso, bueno, tenemos un pequeño apoyo porque varios de los chicos se les reventaron las ampollas, dolores de rodillas, son nuevitos y jovencitos, así que los entendemos y que tuvimos que subirle a un vehículo. ¿Por primera vez? Por primera vez vienen ellos. Ajá. ¿Hombres y mujeres o...? Hombres y mujeres, hombres y mujeres, sí, sí. En el caso mío, bueno, yo ya llevo diez años en este de peregrinar. ¿Diez años peregrinando? Diez años, diez años. Sí. Sí, diez años con mis mismas franciscanas donde voy y vengo a Salta. Sí, me estaba mostrando que estas son históricas, digamos, ¿no? No, sí, están ya a punto de jubilarse, pobre. Sí. Y bueno... ¿Y por qué en la franciscana? ¿También es una forma de afirmar la religiosidad, la costumbre religiosa? La franciscana, bueno, cabe destacar que... ¿O es simbológica? Tartagal, tenemos comunidades franciscanas nada más, ¿sí? No hay dioses sanos. Y al tener comunidades franciscanas tenemos, desde chicos, a la formación franciscana. Ah. O sea, la tau en algún momento la regalé a alguien porque tenía mi tau colgada. Este, ni bueno, lo único que me quedó mío es las franciscanas que es las que me ayudan a ir a venir. O sea, para mí es un calzado muy cómodo para poder usar. Para mí, para mi caso. Muchos de los chicos usan zapatillas, alpargatas, diferentes tipos de calzado. No hay un calzado específico para peregrinar. Si bien se les pide siempre que sea una zapatilla, un numerito más grande, porque hay que poner toda esa femenina, hay que tener algunos cuidados dentro de lo que es el pie y el calzado, para que puedan tener este tipo de caminata. Así que este... No, la franciscana es un símbolo, o sea, dentro de lo que es la comunidad franciscana nada más. Claro. Después usan otro tipo de calzado. Tienen otro simbolismo y otras tradiciones entre ellos mismos. Ah, claro. Y bueno, es una cuestión de fe. Usted me decía que había iniciado porque se había promesado por cinco años, ¿no? Pero ya cumplió los cinco años y ya va más de cinco años más, digamos, extra, ¿no? Y sí, si estamos haciendo esto en el tiempo suplementario, como quien diría en lo que es la peregrinación. Bueno, porque cuando iba a cumplir mis cinco años, alguien me dijo, che, eso es una promesa de tres años, ¿qué te parece si me haces gamba? Este, no hacemos, dale, sigamos. Y así pasó y siempre hay alguien que le queda un año más para hacer la peregrinación, en este caso hay un muchacho que es de Tartagal también. Tengo por tres años, me dice, así que este no va a ser tu último, el año que viene es el último. Entonces, constantemente voy renovando esto que es de salir, peregrinar y todo lo demás. Muchas personas se preguntarán, esta gente no trabaja, ¿qué hace? Porque dos semanas fuera de casa, dos semanas fuera del trabajo es un poquito complicado. La mayoría de nosotros usamos las vacaciones, nuestras vacaciones son estas. Tomamos en este tiempo, en mi caso que soy docente, o sea, ocupo las vacaciones, estas son mis vacaciones. ¿Docente en qué nivel y en qué escuela? Enseño en la Universidad Católica y enseño en la Universidad y enseño en un terciario. O sea, enseño en diferentes materias. Entonces ocupo parte de mis vacaciones acá, la Semana del Milagro que es larga, entonces complemento todo. Y el resto de la gente también hace lo mismo, en el caso de algunos que trabajan desde el sur en empresas petroleras, hacen horas extras y se las toman a las horas extras por estos días. Claro, usted se puede decir, don Acevedo, don Ramón, ya es un peregrino, digamos, propiamente dicho. ¿Qué significa ser peregrino? ¿Qué envuelve detrás de un ser peregrino? La fe, obviamente, fundamentalmente, pero también habrán otras cosas. Claro, no solamente se basa en caminar, sino que se basa también en catequizar a la persona, enseñar a la persona, formar a una persona. ¿En formar cómo? En formar en la vida cristiana, en formar en la oración, en formar con el ejemplo, en decir, muchas veces hablamos de misericordia, de las obras de misericordia, que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero muchas veces queda solamente en la boca y en el escrito, y no queda en las acciones. Para un peregrino, la misericordia es la acción, es llevar a cabo lo que está escrito en su gran mayoría. Porque, ¿qué hacemos en la caminata, en la peregrinación? Empezamos con el ángelus, luego seguimos con un rosario, luego un vía cruz, al mediodía nuevamente el ángelus. Si nos toca a las tres de la tarde, hacemos la divina misericordia. Y muchos de los chicos o personas que vienen dicen, pero yo no sé rezarlo, o sea, no tengo ni idea cómo se reza un rosario. Lo tengo y he de adorno. Entonces, ¿qué hacemos? Le preparamos unos instructivos y le decimos, mira, se reza de esta forma, reza conmigo, te acompaño, no vas a rezar solo, vas a estar con alguien acompañado. Transmitirle el amor que nosotros tenemos justamente al rezar un rosario, al hacer una oración, al pedir justamente por un enfermo, por el hermano que necesita. O sea, tratamos como peregrinos en transmitir justamente todo lo que hemos adquirido durante largo tiempo. Eso es lo que es ser un peregrino. No es solamente decir, soy peregrino porque camino. Camino. Soy peregrino porque enseño, porque catequizo, porque voy formando a las personas, porque voy ayudando espiritualmente a quien lo necesita. Uno encuentra gente nueva que por ahí viene cargada de problemas y de angustias. Y justamente ocupa este tiempo para caminar solo, para reflexionar, después para hablar con una persona de confianza, desahogarse. No es que uno sea su confesor, pero lo que buscan es hablar y confesarse justamente. Confesarse en el sentido de persona a persona, humano a mano, y solamente el solo hecho de escucharlo ya se sienten aliviados y es una carga que libera. Claro. Yo creo que mi concepto de peregrino es ese. Es justamente el catequizar, ayudar y llevar la palabra misericordia a los hechos. Claro. No estar diciendo sí porque misericordia dice esto, misericordia dice aquello y quedarme con eso. Prefiero llevar a la práctica. En la acción. En la acción. Y ahí estén, se ve si uno hace o no hace lo que hace. Claro, el Papa Francisco algo parecido también dijo, ¿no? No solamente hay que quedarse con el decir, sino también con el hacer, en la acción. Claro. Yo por ahí muchas veces no digo lo que es la misericordia o no. O sea, no pongo en práctica la parte teórica, pero sí pongo la parte práctica, que me parece que es lo más importante dentro de todo esto. Un lugar de grandes expresiones culturales y artísticas.